Mucha santa entra en los huesitos y el cuerpazo de David Cepeda, pero solo una será la afortunada, y es que el actor ya quiere tener su propia familia. Carla Soto nos tiene toda la información. Así es, chicos, desde Hotwood, California, les cuento que David Cepeda nos confesó que quiere tener muchos hijos. Veamos. Le preguntamos a David Cepeda si es verdad que está teniendo problemas con su novia. Y rapidito nos mandó a volar. Esos rumores, de eso no cuento, de eso me lo guardo para mí. Me encuentro muy bien, mi amor. Pero sí nos confesó que quiere formar una familia. Me encantaría tener una familia, tener hijos. Lo ideal sería un niño y una niña. Vamos a ver qué me depara el destino, Diosita, a ver qué pone para mí. Pero sí vengo de una familia muy sólida, gracias a Dios, y ellos son mi motor hasta ahora. Y también nos habló de su deseo por trabajar con Thalía. Sí, bueno, admiro mucho a Thalía, por supuesto. Ojalá tenga la oportunidad y se dé. Ahí salió una doble de Thalía. Gracias. Y bueno, estoy segura que cualquier cosa que haga, sean hijos o proyectos, le va a salir muy bien. Desde Hollywood, California, regresamos al estudio. Yo soy Carla Soto para Estrellas Hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!